El profesor Carlos Jenner asegura que la universidad se asienta sobre tres pilares, gestión, docencia e investigación. De estos tres pilares es la investigación el elemento diferenciador que proporciona el marchamo a cada universidad. La gestión y la docencia son fundamentales pero tienen muchísima menos proyección exterior que la investigación. Esto ocurre cuando una universidad se encuentra en un círculo virtuoso de funcionamiento porque si se encuentra en un círculo vicioso en la proyección exterior no se habla de investigación sino que prevalecen las noticias de gestión, concretamente de mala gestión como la posibilidad de adulterar notas después de puestas en las actas. Y de docencia, de malas prácticas docentes que se plasman en tratos de favores a determinados alumnos, a los que no se les exige lo mismo que a los demás. En las universidades no hay división de poderes, ni tampoco un sistema de controles y frenos proveniente de fuera. Todo ello por la aparición del gran concepto jurídico indeterminado de autonomía universitaria que, al ser indeterminado, se ha aplicado en su versión más extrema. Las universidades son intocables en tanto que cuentan en su ámbito con un poder sin control y ya se sabe que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esta situación de falta de control administrativo de las universidades, que viene de muy atrás, confluyó con otro proceso genuinamente español, la inflación de puestos políticos. Con la creación del Estado autonómico, sin adelgazar las otras administraciones existentes, fue necesario cubrir unos 17.000 puestos políticos. Con ello comenzó un reclutamiento masivo de nuevos políticos, casi todos salidos de las universidades donde formaban parte de las asociaciones de estudiantes que reproducían el espectro político. Y claro, su precoz dedicación a la política les impedía superar las asignaturas, por lo que comenzaron los regalos. La creación de nuevas universidades también ha contribuido a llegar a la situación actual. Tras el establecimiento de los grados de cuatro cursos, había una conciencia generalizada de la insuficiente formación que recibían los alumnos. De ahí, que se pusieran grandes esperanzas en los másteres. Por una parte, para lograr unos egresados con un nivel adecuado y por otra, paliar el déficit económico de las universidades. Pero las materias que se estudian tienen unos contenidos cuyo aprendizaje es complejo, de ahí la dificultad de superarlas. Sin embargo, los másteres organizados por los institutos universitarios tienen porcentajes de aprobados próximos al 100%. Y en muchos de ellos, el éxito académico alcanza a la totalidad de los alumnos. En resumen, en estos últimos años han confluido dos tendencias que explican lo ocurrido. Primera, la necesidad de los militantes de los partidos, sin experiencia profesional previa, de tener el mejor currículum posible para ser designado por las cúpulas de sus organizaciones. Y segunda, la complacencia de los responsables de los posgrados. Muchos de ellos beneficiarios de las prácticas endogámicas de la Universidad Española con sus colegas del establishment político.